y estuvimos hace muy pocos días también en el cc güemes disfrutando de lo que es este nuevo material de la rosario mowing la destreza el histrionismo lo que hace diego el viejo digamos alma mater y frontman de la rosario mowing es de otro planeta como acompañan esos vientos como suenan en vivo cada meticuloso detalle de esa banda como congenian entre sí lo que construyen el vivo es verdaderamente apasionante y acá te traemos un extracto de lo que fue ese espectáculo para que vos vivas también lo que fuese yo esa noche en el cc güemes hace muy pocos días acá te lo compartimos no es más que uno que va va más rápido más lejos pero no deja de andar que en quietud es no verse como el río que va no es la marcha no es la marcha no es la marcha no es la marcha para que no es la marcha y no es la marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!